Dialéctica, información, noticias, educación y análisis. Dirección, edición y presentación Elvis Orellana Espinosa. Encuéntrenos en Facebook y Youtube. Hola amigos y amigas de Dialéctica, una revista multimedia. Esta revista brindará información, noticias, educación, opinión y más sobre diversos temas. Arte, política, cultura, deportes. Amigos y amigas, estamos ya retornando para hacer un diálogo, una entrevista. Y más que una entrevista, un conversatorio con Jorge Criollo, quien es un artista. Viene también de una familia de artistas y también es presidente de la Casa de la Cultura de acá, del Cantón Gualaseo. De la Casa Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Extensión Gualaseo. Al cual hemos invitado para tener una charla de unos 15 o 20 minutos aproximadamente Sobre algunas actividades que está llevando a cabo para promocionar el arte y la cultura de nuestro Jardín Azuayo. Jorge, bienvenido, buenos días, gracias por aceptar esta invitación Para dialogar sobre las actividades que viene desarrollando la Casa de la Cultura. Quisiera un poco que te saludes y te presentes un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, artística Y cómo es que tú llegas a ser parte de la Casa de la Cultura. Buenos días, bienvenido. Bien, Elvis, buenos días. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora de acá, del Cantón Gualaseo. Bienvenido, es muy grato estar acá. Yo creo que la importancia de los medios de comunicación para la difusión de lo que es el quehacer de los pueblos Es muy importante para que se difunda. Además de eso, recuerdo que hace algún tiempo hicimos acá una exposición con algunos artistas gualaseños en estos espacios Y como anécdota, la primera entrevista que yo tuve, un medio radial, fue aquí en la Radio Centro Gualaseo Entonces, de alguna manera, también hay esta parte de sentimientos encontrados, digamos así Volver acá después de algunos años para conversar justamente de lo que es el arte y la cultura Bien, en realidad mi nombre es Jorge Mauricio Criollo López Estoy entre los 34 años ya de edad Tuve la oportunidad de mi formación académica escolar y la parte secundaria Se realizaron acá en el Cantón Gualaseo Y posteriormente ya se pudo salir a la ciudad de Cuenca para la profesionalización en este caso Estudié lo que es artes visuales en la Universidad de Cuenca Obteniendo el título de licenciado en artes visuales en especialidad de artes aplicadas Luego de eso, tuve la oportunidad de ser docente en algunas instituciones de acá del Cantón Gualaseo Trabajando con un proyecto de la Fundación María Luisa Gómez de la Torres Que teníamos un colegio semipresencial para adultos o personas mayores a 15 años Allí elabore alrededor de unos 5 años compartiendo también el trabajo en la unidad educativa Jardín de la SUAE Que es financiada o apoyada, digamos así, por el sindicato de choferes de acá del Cantón Gualaseo Allí estuve hasta el 2015 elaborando lo que es la enseñanza de lo que ahora se conoce como cultura estética o educación artística Luego de eso, tuve la oportunidad de volver a estudiar, volver a las aulas de la universidad Ingresando a estudiar una maestría La maestría en estudios del arte Y más que nada enfocado al arte contemporáneo Ya terminando esta maestría Iniciamos un poco la gestión acá en el Cantón Gualaseo Y hubo alguna inquietud de algunos gestores a nivel provincial De que se busque artistas, gestores culturales en cada uno de los cantones de la provincia de la SUAE Para justamente hacer estas extensiones Nosotros habíamos sido localizados porque habían llegado al municipio de acá del Cantón Gualaseo En el 2016 Preguntando cómo podríamos reunir acá Nos reunimos, recuerdo que fue el 16 de marzo del 2016 Hicimos una reunión con varios artistas y gestores culturales de acá Indicando las posibilidades y bueno, buscando también que sea algo beneficioso para el Cantón Desde allí hemos venido con la gestión de lo que es la Casa de la Cultura En realidad han sido momentos muy agradables Yo tengo que decirlo esto y siempre lo he dicho ampliamente Me ha permitido conocer muchas cosas que yo desconocía Porque estuve en esta situación de un círculo de artistas más relacionados con la pintura y la plástica artística nada más Me ha permitido conocer a músicos, a poetas, a personas que hacen literatura, a personas que hacen gestión Un sinnúmero de actividades relacionadas con lo que es la cultura, con lo que es la danza Con lo que nosotros vamos viendo y descubriendo En ese transcurso hemos durado ya varios meses, digamos así, hasta inclusive años Que ahora el año anterior, el 14 de septiembre del 2018 Nos reconocieron oficialmente como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de la SOE, Extensión Gualaseo El nombre es un poquito largo, pero ese es el nombre nuestro Que consta, digamos, en nuestro registro ya O sea, jurídicamente, digamos, ya hay un marco legal que de alguna forma sustenta a la casa que está acá en la Extensión Gualaseo Y esto está más o menos un año ya, tal vez con el gobierno de Martín Sánchez Que está a cargo de la Extensión Azuay, ¿o no? Sí, en realidad lo que nosotros iniciamos la gestión fue en la anterior administración Pero lamentablemente para la administración que estuvo en ese tiempo Se cambió la ley de cultura Y con eso conllevó a nuevas reformas Se hizo una nueva elección de los, ya no son los presidentes Son los directores provinciales de la Casa de la Cultura Y allí nosotros nos fuimos, ¿no? Porque ya estuvimos montados en el caballo, como se dice en el Argos Popular Queríamos tener acá la extensión Y bueno, nos llegamos allá a la administración Que ahora es el licenciado Martín Sánchez, director del Núcleo de la SOE Conversamos y decía, bueno, tengo entendido que hay extensiones en todos los cantones Y él decía, me preocupa bastante porque el presupuesto no va a alcanzar para hacer en todos los cantones una extensión Porque obviamente lleva un gasto público en ese sentido para las gestiones culturales Nos reunimos en varias veces y así fuimos definiendo Nosotros nos hemos mantenido acá con los compañeros que son del grupo, digamos así De amigos que hacemos la gestión cultural Decíamos, si es que no llegamos a hacer extensión Nos vamos a buscar la forma de que nos hagamos tal vez Algún otro reconocimiento que nos ampare legalmente Como un consorcio de gestión cultural Una fundación Una fundación Alguna situación que nos permita Porque ya habíamos laborado prácticamente dos años Y aparte de que ya teníamos un trabajo avanzado También era el gusto que encontramos ya para realizar esta gestión cultural Como digo, ya nos conocimos entre muchas personas Y esto ha ayudado para que se fortalezca un grupo de amigos Básicamente yo los considero así Un grupo de amigos que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo Nuestra voluntad para que las actividades culturales acá en Gualaseo De alguna manera no queremos vernos como héroes Los que salvamos o los que hicimos la cultura acá en Gualaseo No, simplemente son personas apasionadas por nuestro cantón Por nuestra cultura Que de alguna manera estamos aportando con nuestros eventos Con nuestras actividades En el sentido de que algunas cosas crezcan Algunas cosas se conozcan Y más que nada mantenerlos, ¿no? Mantenerlos en el tiempo Yo creo que un pueblo que no tiene identidad Que no tiene memoria De alguna manera va tendiendo a un fracaso O a imitar otras costumbres Otras culturas Y daría mucha pena que nuestra cultura se vaya perdiendo Obviamente hemos hecho algunas actividades Dentro de la parte tradicional Hemos rescatado los jueves de compadres Obviamente eran actividades que anteriormente Se habían estado haciendo Pero ya son tres años que hemos estado haciendo estas actividades Hemos rescatado, digamos, la identidad Y este tipo de eventos que son importantes para nuestro territorio Que es Gualaseo y cantones cercanos, inclusive Claro, en este caso es un poquito mantener esa memoria latente De nuestros antepasados De nuestras generaciones anteriores Y justamente aprovechar Muchos tenemos la dicha de tener a nuestros padres Tal vez abuelos Y preguntar qué es el significado del jueves de compadres Por qué se hace De dónde viene De qué año De qué año Vino eso Exactamente Cómo se festejaba antes Posiblemente Nosotros hacemos una obra de teatro Un poco para irle generando Una cuestión pedagógica Digamos así De la situación Que se vaya aprendiendo Que se vaya visualizando Todo esto Entonces De alguna manera Eso es lo que yo digo Aparte de haber sido dentro del grupo pionero aquí Que hemos estado haciendo la gestión cultural También Para mí es muy enriquecedor Que hayamos tenido nexos con personas En este caso inclusive con usted Elvis Que yo creo que gracias a lo que fue la Casa de la Cultura También tuvimos el gusto de conocernos Y de compartir algunas gestiones Y de estar digamos poniendo el hombro Para esta situación de la Casa de la Cultura Entonces el aprendizaje también que va quedando Yo tengo varios anécdotas en este caso Me recuerdo que vino el presidente nacional Camilo Restrepo Que es el actor presidente Al Cantón Paute Justamente para ver Cómo se estaban organizando las extensiones Porque había extensiones en Paute En Chordeleje En Sisi Con la administración anterior De Martín Sánchez Exactamente Bueno y cuando Martín estuvo iniciando la gestión Vino Camilo Restrepo Y decía que bueno Que la gente de cada uno de los cantones Esté preocupada por el quehacer cultural Porque lamentablemente no ha existido Esta especie de espacios De oportunidades digamos así Para la gente que hace arte Que hace cultura en cada uno de sus pueblos Y lo que nos ha tocado A los que hemos podido salir Lo más cercano a Cuenca Y a veces nos ha tocado salir a otras provincias Y decía Existe un cantante que es tenor Y que es gualaseño ¿Quién es? Y me queda viendo así la cara Y yo así Sí, sí, sí Pero yo en ese tiempo Como primer representante De la Casa de la Cultura Y no sabía Pero yo era el que me hacía El que quería recordarme Supuestamente Porque sabía En realidad yo no conocía Entonces él mismo se acuerda Dice Galo Cárdenas Es el cantor tenor de Gualaseo Y que inclusive ha cantado En varias veces El libro nacional Para la posesión Del presidente de la república En administraciones anteriores Entonces Yo ese día me enteré Y muchos lo conocemos Personalmente Usted menciona ahorita Jorge Que en este momento No sé quién es Yo también no sé quién es realmente Todavía vivimos en una cierta ignorancia Y valoramos poco a nuestros artistas locales No sé un poco Si comentamos así brevemente Quién es Galo Cárdenas En base a la anécdota mismo Que nos está contando Claro Hay algunas situaciones Que nosotros Comenzamos un poco A averiguar Más que a investigar A averiguar Porque había personas Que se le conocen Don Mario Peñarande Es uno de los más experimentados De la Casa de la Cultura Quien nos indicaba Decía Aquí ha habido buenos cantantes Bastantes compositores Y después yo comencé Yo escuchaba siempre Las canciones Como Soy Guaraseño Pero yo creo que Muchas personas Escuchamos eso Al menos cuando son Las fiestas de cantonización Pero no sabíamos Quién es O cómo se llaman O al menos Quiénes son los que hacen Entonces Por ahí descubrimos Que los cantantes De Soy Guaraseño Son hermanos Zúñiga Y que están radicando En la costa ecuatoriana Creo que uno de ellos Ya es fallecido Entonces Por ahí comenzamos A averiguar un poco Y decía Que posiblemente O no estoy seguro En esta situación Que decía Fernando Galarza Que es uno de los pintores Acá de Guaraseño También También le hace bastante bien A lo que es la música Así es Decía Son mis tíos 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 Agüelos Alguna situación Así Los hermanos Zúñiga Los hermanos Zúñiga Sí Son Zúñiga Galarza Específicamente Entonces Carlos Cárdenas También uno de los Tenores que ha tenido Que salir acá Porque aquí en Guaraseño No hay un conservatorio De música No hay A lo mejor una sinfónica O cosas así Y bueno Por el gusto A lo mejor que tenía Tuvo que radicarse Me parece que se fue A otro país A aprender Y luego vino A la ciudad de Quito En ese momento Es un guaraseño Que reside En la capital De la república Y ahí Ha desempeñado Como músico Como tenor Como tenor Exactamente Entonces Toda esta situación De alguna manera Va generando Hasta conocimiento Para los que estamos Inclusive Incluso dentro Del quehacer cultural Es un aprendizaje mutuo También Siempre Permanentemente Exactamente Eso es lo enriquecedor De los proyectos culturales Que también aprendemos Y ayudamos a que la gente Vaya conociendo El año anterior Que recibimos Ya la extensión Como de manera legal Digamos así Hicimos nosotros Una propuesta De que cuando celebremos El primer aniversario De esta denominación Oficial Que prácticamente En este año Íbamos a implementar Unas preceas Recordando De manera Hasta como De agradecimiento Por el trabajo Desempeñado Es así Que logramos Este año Que la precea Se llame Augusto Saquizela En honor Al gran cantante Y maestro Y profesor Músico Músico Y compositor Augusto Saquizela Fallecido hace unos 10, 15 años Aproximadamente Y que siempre A lo menos Los de la generación Que estamos entre los 30, 40 años Para muchos Fue profesor De nosotros En el Santo Domingo En diferentes escuelas De acá del Cantón Nosotros conversábamos Con los familiares Ahora ya Los hijos Los hijos Nietos Y teníamos Esa anécdota Yo recuerdo Cuando estaba En la escuela Venía con el acordeón Que era tradicional Para enseñar música Cogía una regla grande Y decía Vamos a hacer el avión Y no sé qué botón Así es Así es Yo también fui estudiante En el jardín Entonces Hacía el avión Y todos teníamos Que agacharnos la cabeza Porque si no La regla Pasaba Entonces Esas situaciones De ese carisma Y todo eso Un gran músico Implementar Y instaurar Esta presencia Que se va a dar Todos los años Y obviamente Vamos a seguir Buscando Investigando Tuve el gusto De conocer A Max Arisaga El escritor también Max Arisaga Que está radicando En el norte Específicamente En la ciudad de Ibarra Ah en Ibarra Sí Algo algo Entonces Él pudo hacer el viaje Para recibir Y estuvo acá Estuvo acá Qué bien Me mostró Algunos libros Que él había escrito Sí Tiene un badaje Bastante interesante Perdón que te interrumpa Jorge Yo le admiro mucho A este señor Max Arisaga Porque Por comentarlos Y anécdota también Yo siempre he sido También muy apegado A la cultura Y más que nada De las letras Y a la historia Específicamente Y él tiene un libro Que se llama La historia de la villa De Gualaseo Que escribió creo que En los años 82 83 aproximadamente Y yo tengo Y busqué ese libro Porque era la fuente Principal De algunos de los medios De comunicación Para rescatar La historia de Gualaseo Y lo encontré Creo Si no estoy mal Era en la universidad De la SUAY O en la universidad De Cuenca Si no estoy Más seguro estoy Que es en la universidad De la SUAY En la biblioteca Hay el libro Del 82 83 Que rescata un poco La historia de Gualaseo Y él es Max Arizaga Que es Desde ahí un poco Yo le No tengo el gusto De conocerlo personalmente Pero he escuchado Mucho de este señor Claro Esta situación Es para mí Bastante Gratificante Conocer ese tipo De personas Tuvimos el gusto De que hace Un mes y medio Aproximadamente Estuvo acá Compartimos unos minutos Con él Conversamos De algunas situaciones Y bueno Yo tengo el gusto De tener el libro Que mencionas El original Sí Bueno Que él mismo Me entregó Y hasta autografiado Son las cosas agradables De recompensa De la gestión cultural Y bueno Tengo unos Tres libros más Que él Inclusive En algún momento Ahora lanzó Hace Creo que unos seis meses Me estaba diciendo Hagamos el lanzamiento De un libro Él tiene ahora un libro Que lanzó El año anterior Que se llama Atahualpa y los Cañaris De Gualaseo Historia también Historia también Sí Entonces También tiene este tipo De libros Tiene algunas situaciones Y bueno De alguna manera No soy especialista En lo que es literatura Ni tampoco Soy digamos Escritor Ni nada de eso Pero me interesa No por la situación De la historia Mismo Entonces Tiene un libro También De los nombres Los apellidos De acá Del Cantón Gualaseo Cómo se fueron Mezclando Las generaciones Como una especie De árbol genealógico Que tenemos Por acá Entonces Entonces Todo este tipo De cosas Nos ha permitido A nosotros Como gestores Culturales A veces Nosotros Nos reímos Decimos Aquí no se gana Pero se goza Bueno Es un refrán Que cuando Bueno Yo también tuve La oportunidad Como tú decías De reunirnos Tú decías Siempre esa frase No se gana Pero se goza Y se goza No solamente Digamos En el sentido ¿Cómo sería? Del placer Por el placer Sino que se aprende Se conoce gente Autores Escritores Artistas Gestores culturales Etcétera Claro Exactamente Ahora hicimos también El festival Del Valle de las Artes Que tuvimos El apoyo Del ilustre Consejo Cantonal Por la parte financiera Digamos así Ya que Bueno Nosotros hacemos acá Una especie de voluntariado Y presentamos proyectos Para conseguir los recursos Hicimos este festival Donde tuvimos Una gran aceptación En realidad Nosotros siempre Que hacemos Yo creo que Las aspiraciones Obviamente son Que hagamos un buen evento Pero muchas de las veces Supera las expectativas De lo que hemos Planificado En este caso Tuvimos varios artistas Que llegaron Desde la ciudad de Cuenca Para hacer Lo que es danza Tenemos Dos músicas Ya que se incorporan Digamos así A la parte musical Del Cantón Guaraceo Ahorita que estás Perdón que te interrumpa nuevamente Ahorita que estás abordando esto ¿Cuáles son esas líneas O áreas Digamos Artistas De artistas Que están Dentro de la Casa de la Cultura Porque posiblemente Hay teatro Música Pintura ¿Cuáles son esos grupos O sectores que de alguna forma Están trabajando en este momento Y que han venido Trabajando en la Casa de la Cultura Para promocionar? Sí Un poco nosotros Tenemos ahí En este caso Una variedad Bastante grande Diversa Y De calidad Digamos así Me atrevo a decir Que es de bastante calidad De buena factura Digamos así Tenemos poetas Tenemos En lo que es Literatura Literatura Tenemos ya A nuestro haber En estos pocos años Que hemos colaborado Para que se lancen Cuatro Ediciones Dos poemarios Un libro biográfico Y también Una narrativa De Jessica Fernández En este caso Y bueno Esa es la parte Digamos De lo que es literatura Tenemos la parte También De lo que es música Tenemos Algunos profesionales Allí Que también Ejercen La docencia De la música Que son También profesionales En el caso De Galo Márquez Que es un Cuencano Que ha radicado En otro país Y bueno Ahora está Haciendo su labor Artística Acá en el Cantón Gualaseo Tenemos a Fanny Duchimasa Que también es licenciada De la Universidad de Cuenca En la Facultad de Artes De la Escuela de Artes Musicales Entonces Eso es lo que digo Son profesionales Tenemos también En el área de comunicación Tenemos a Jaime Chingli Que nos ayuda En la parte de comunicación Y obviamente Todos hacemos Lo que es gestión cultural Además La comunicación También es De alguna forma No toda la comunicación Y todo el periodismo Pero hay un periodismo Que de alguna forma También sí Y la comunicación Está también Dentro del ámbito cultural Por supuesto Porque se produce Se produce video Se produce Audio Etcétera Es un aprendizaje Multidisciplinario Con un eje transversal Que es la cultura Tenemos en lo que es danza Tenemos en lo que es Artes escénicas Artes escénicas En general Que es una estudiante De la Universidad de Cuenca De la Facultad de Artes Justamente Y la Escuela de Artes Escénicas Tenemos artesanos De muy buena calidad En este caso Don Mario Peñaranda Tenemos diseñadores Es un sinnúmero Y tal vez ahorita Me esté olvidando De algunos de los compañeros Que hacen Algunas de esas actividades Tenemos pintores Tenemos Teatro Teatro también Algo se hizo Un taller de teatro Bueno yo fui un día El siguiente día Tuve alguna situación Que no pude ir Pero me parece Que también Alguien está involucrado En teatro O todavía Eso no es un área fuerte Fuerte Perdón que te interrumpa Y de una vez Te pregunto Ya mismo se aproxima También el evento De teatro Quizás más importante De Guadalaceo Que es Los Inocentes Perdón No sé si Como están en esa línea Nosotros buscamos Es una especie De presentar proyectos Propuestas A lo que es El núcleo de la SUAE De allá nos dan Justamente El taller que mencionas Fue el año anterior De inicios Un poco Para que la gente Descubra Se motive Y pueda participar Y aprender Y de alguna manera No es que van a terminar Siendo los actores teatrales O cosas así O puede también Sí o no Sí y no Pero también Nos ayuda Es a que valoremos Esa parte del arte No el arte escénico Y a veces Uno dice No me voy al teatro Porque no entiendo No me voy a una exposición De pintura Porque no entiendo Tuvimos el gusto De traer acá La Sinfónica De Cuenca El 22 de septiembre Y hay mucha gente Que dice No voy a la Sinfónica Porque a veces Es una música A punta de violín Y no entiendo No sé ni que están tocando Ni nada Pero cuando uno Se va y siente La música Más como un sonido No necesariamente En este caso Con la parte De una letra Sino Del canto El sonido De los instrumentos Que se van ejecutando Por cada uno De los músicos Entonces Es una forma De irles acercando De irles sensibilizando De que vayan conociendo Y eso digo No van a terminar Siendo lo mejor Los mejores artistas En esta rama Pero ya van a conocer Y muchas de las veces Personas que dicen Yo no entiendo Lo que es la Sinfónica Pero el momento De que sea Una Sinfonía Que es la más escuchada Es cuando pasan Las condolencias Fúnebres O la invitación Es una Sinfonía Música de fondo Música de fondo Y uno la identifica Porque ya es nuestro Conocimiento cultural Popular Que se relaciona Con cierta actividad Entonces En donde más Se utiliza También son las bandas Sonoras De las películas Son a veces Sinfonías Son este tipo De que Beethoven Toda esta línea Un poco más Inglesa Francesa Europea Un poco de ahí Viene creo que Un poco más La sinfónica Y que acá Para nosotros Es medio Relativamente nuevo Para la mayoría Lo menos En este caso Es como De alguna manera Nosotros Como Lugareños Digamos así Tenemos Nuestro Como que se activa Nuestra emoción Cuando escuchamos Una banda de pueblo Y decimos Esto es auténtico Y esto es nuestro Y me siento identificado Básicamente es lo mismo Pero con diferentes Instrumentos Con diferentes Armonías Y Claro Y se toque De que el uno Es popular Y por eso Me siento más identificado El otro es un poco Más elitista Un poco medio más De la cultura Medio burguesa Más selectiva Digamos así Y lo uno Es más rítmico El otro Es un poco más Pausado Más lento El uno invita Como que a bailar El otro Le va a invitar A relajarse A relajarse Algunos van a decir Me estoy aburriendo O me estoy deprimiendo Inclusive Exactamente Pero No está mal Que tengamos esa sensación A la final El arte está eso Para comunicar Y si es que le comunica Una sensación De aburrimiento De cualquier otra situación Está cumpliendo su objetivo Nada más que cada quien Percibe La obra Sea teatral La obra pictórica La obra musical Dependiendo de su De su contexto Personal De su biografía De su conocimiento Y todo lo demás Entonces Todo esto Ha hecho a nosotros Como Casa de la Cultura Acá en Gualaseo De alguna manera Durante estos tres años Ya Que bien Que bien Que ya tengamos Un reconocimiento La gente ya nos identifica Ya nos conoce Hemos generado Las academias Hemos generado Talleres Hemos hecho presentaciones De títeres Y lo que justamente Me decía Es la pregunta Ya es Este el cuarto año Que estamos nosotros Ya preparándonos Para lo que son los inocentes Cuéntanos un poquito Ahí Bueno Ya vamos un poco Tenemos unos Seis A diez minutos Pero vamos un poco Ya cerrando Que se nos viene Ahora justamente Con esta pregunta Que te dice De los inocentes Y un poco ya Este es un trabajo También que hay que invitar Y recuperar Ese patrimonio No sé si es declarado Por ninguna institución Pero ese patrimonio nuestro Que ha sido los inocentes Donde que tal vez Mucha gente dice Yo nunca he hecho Yo nunca he seguido Teatro ni nada Pero en cambio Hay artistas populares Que nos han hecho reír mucho En las calles De nuestro centro histórico Y los eventos Que ustedes están tratando De recuperar De inocentadas O sea Cuéntanos un poquito más De eso Porque ya Ese es lo más próximo Que se nos viene Y creo que A mucha gente Cada año un poco A veces se ha ido Bajando la participación Pero con la activación De ustedes Como Casa de la Cultura Motivar a que la gente Nuevamente se active Permanentemente Para los inocentes Bien Como manifiesto Lo que nosotros tenemos Acá De alguna manera Es esta situación Como digo De mantener De prevalecer Y que Realmente vaya teniendo El fin Con el que fue creado Muchas veces A veces Se van Tergiversando las cosas Se van saliendo Con la ideología Con la que fueron creadas Entonces Nosotros ahora Estamos planificando Con el núcleo De la SUAI Hacer un taller De máscaras Y caretas Para el fin de año Estamos a la espera Ya de Concretar las fechas Nada más Los espacios Que necesitan Los horarios Un poco Porque los docentes Son de Fuera No son de acá Entonces Se va a hacer Este taller Obviamente La gente Tendrá que estar Atenta Para que pueda Participar Y ya Culminando Prácticamente Este año Lo que estamos Ya buscando La forma De que Se haga nuevamente Este evento De lo que son Los inocentes Recordar que Fin de año Lo que son Los monigotes O años viejos Que nosotros Conocemos Es una forma Tal vez Identificada Como manera De ritual De cosas Así es O cosas Tal vez a veces De la burla Pero en buen sentido De la burla La ironía La burla El cómo es también La sátira Que son las opciones A veces para expresar Lo que comúnmente A veces no expresamos A veces un descontento A veces Hasta una felicitación En muchos de los casos Entonces Justamente Va ligado de la mano Lo que es También los inocentes Lo uno es Un poco más Digamos Escultórico Hablemos así Porque es la construcción De personajes Y cosas así Y lo otro Es más escénico Que va de la misma manera De irse de uno mismo De poner En situaciones A lo mejor Por cosas que han pasado Recordar a la gente Y más que nada Pasar un buen momento Este tipo de actividades Son bastante Familiares Familiares Y de amigos también Claro O barrios A veces se juntan Para hacer sus monigotes Familiares Etcétera La parte agradable De que el arte Puede hacer Este nexo Entre vecinos Tal vez entre familiares A ver Nos organizamos Y tú eres bueno Para esto Tú eres bueno Para el otro En mi casa A veces suele pasar Esto de lo que son Los años viejos Nosotros llevamos Los años participantes Tu familia es siempre La clave Vamos donde los criollos Ellos son los O perdón Que lo digamos así Chabacán O popularmente Los cueteros Claro Tú vienes De una familia Histórica En el tema De juegos pirotécnicos Y ustedes como familia Seguramente me ibas a contar Y te interrumpí Cuéntanos Ese momento Familiares Para irse Organizando Claro Bueno Nosotros ya En algún tiempo Participamos Con algunos vecinos Con algunos amigos Haciendo algunas cosas Básicamente Los últimos Cinco o seis años Tal vez Hemos estado más participando Más El núcleo familiar nuestro Mis hermanos Mis sobrinos Tal vez Mi hermana O mis papás Cada quien aporta Con lo que puede Con su habilidad Y su capacidad Y uno ya Digamos Necesita Quien ilumine Quien se instale un poco Quien haga una gestión O Quien va a escribir El testamento Y ya Uno se identifica ¿No? Tú eres bueno para esto En mi caso Por ejemplo Dice A ver Vos vas a pintar Ya Dedícate a pintar Nosotros nos vamos a hacer Esto de acá Y entonces Esa es la parte De que se va organizando De unión familiar Vareal Etcétera Y eso es lo que he dicho Justamente lo que decías Históricamente Ya desde varios años atrás Es muy conocida La parte De lo que hacemos La pirotecnia Que también es Por ese motivo Claro Hay muchas personas Hemos hecho apoyar En ciertas cosas Dar directrices Y cosas así Porque yo digo Nuestra intención Es participar Como familia Y no podría ser Juez y parte ¿No? Ah, ya, ya, ya Claro El año anterior Inclusive Se un poco mal interpretó Pensando que yo Estuve organizando Ya Lo que nosotros hicimos Es un poco Dar las directrices Un poquito Las bases de concurso Para ir mejorando La calidad Exactamente Pequeño asesoramiento Exactamente Eso es lo que nosotros hicimos Justamente El año Hace Digamos A finales del 2017 Existieron Tres premios Y la novedad Es que participaron dos El Chuta Entonces El año anterior Decían Que se están yendo Los participantes Y a veces Uno analiza Yo siempre he conversado Y decía ¿Por qué no están participando En lo que son los años viejos? Y me decían No, pues es que hay Tres o cuatro barrios Que son bien organizados Que además tienen Por ahí una habilidad Siempre ganan ¿Para qué participo yo? Entonces En base a eso Propusimos nosotros El año anterior Que no existan premios Económicos Como las veces anteriores Sino más bien Que se motive Entregando Una cantidad de dinero Para los que se inscriben Para gastos de producción Ah, ya Perfecto Y los premios Que se iban a dar Eran tres chanchos Ah, ya Ya, buenas Los tres primeros Entonces Yo creo que todas las personas Que participamos Porque obviamente Nosotros participamos También Logramos alcanzar El segundo lugar Ya En el año anterior Entonces Los que perdieron No quedaron tan Tan contentos No tan molestos Más bien Ah, ya, ya Los que quedaron Satisfechos Porque en algo ya Tuvieron Les ayudaron En la parte económica Ya, perfecto Y los que ganaron En este caso Se les ayudó En la parte económica Y también recibieron Un premio Para después ir a festejar Ahí ese rato Bueno, no Después de ese mismo rato Bueno, nosotros Lo que hicimos Es que cada quien Ya tiene preparado algo Y no necesariamente En ese momento Se va a entregar el premio Sino más bien Los premios Son los chanchos Es como una especie De orden de consumo Nos organizamos Y vemos Cuando voy a hacer Uso de este premio Perfecto Entonces Eso nos llegó Justamente Como estábamos nosotros De asesoramiento Nada más Yo me recuerdo Estaba pintando Yo ahí las cosas De lo que son los años viejos Y me llegan Dicen Y me escriban A mí también Yo quiero participar Pero bien El dinero que teníamos Ya se repartió A los participantes Y hoy día No se puede participar Ya Porque no tenemos dinero No importa Yo me voy por el chancho Y de dos participantes Del año anterior Al año Que prácticamente Estábamos también Terminando Tuvimos nueve participantes De dos Subir a nueve Ya buenas La gran mayoría Quedó digamos Contenta En la participación Esperemos de que este año Obviamente La municipalidad Vuelva a hacer Algo parecido Que nos llamemos A una reunión Yo en este caso Como participante También Y que se llegue A esta parte De hacer Un buen evento Pero para los Para los Guaraceños Que disfrutan Que salen Que caminan Que salen En sus carros Inclusive yo Yo he sido testigo Porque nosotros Pasamos ahí En nuestro monigote En nuestro año viejo Que nosotros decimos A veces Una fila de carros Desde la Cañaris Siguiendo Lo que es Antonio Vera Hasta la Manel Cruz Hasta donde se ve Claro Son filas Filas de Alrededor de unos 100 150 carros Y que demoran A veces en pasar Por el año viejo Unos 4 o 5 minutos Pero demoran A veces hasta una hora Para pasar por allí Entonces Y esa situación Ha hecho De que En Gualaseo Se vaya caracterizando Que se vaya Viendo ciertas cosas Inclusive Bueno Perdón que te interrumpa Ahí pueden haber muchas ideas A mí Ojalá algún rato Podamos participar De estas reuniones Y diversos actores O gente O grupos De acá de la localidad Porque inclusive Puede ser una oportunidad Para evitar El transporte privado Para que no se aglutine Tanta gente Se puede caminar Tal vez Buscar alguna chiva Como hacen en Cuenca Bus chiva De pronto O sea Son ideas Que pueden ir innovando Y que Y que sea un momento Más bien De recuperar Ese patrimonio Cultural Que nos caracteriza A los Gualaseños Y como nos dicen A veces de fuera Gualatacos Exactamente Bueno yo He tenido Conversaciones Como estamos teniendo En este momento Yo decía También se podría Modificar las bases Porque por lo general Dice el monigote Tendrá que estar listo A las 7 de la noche A las 7 de la noche Sale el recorrido Ya del jurado Calificador Para esta presentación Pero tal vez Se podría hacer Dentro de las bases Y los que van a participar Que ya Este al mediodía Ah ya Entonces durante Ah buenas Pueden recorrer Ya podrían recorrer Y después se va a aflojar Un poco el tránsito El tránsito Claro Y esta situación Puede mejorar Para que no haya Esta situación Solo con cambiar Las bases De poner 2, 3 horas Antes tal vez Y damos un poco Más de tiempo De extensión Es muy poco tiempo De 7 de la noche Perdón Hasta las 11 Porque ya cada quien Después comienza a regresar A sus hogares Que van a recibir el año Con su familia Son 3 o 4 horas Que tienen Para hacer este recorrido Y por eso es la premura Entonces Cambiamos las bases Que tienen que estar Hasta el mediodía Y durante toda la tarde Ya pueden Salir Pueden visitar O inclusive Hay veces que Que ha pasado Yo en este caso Por mi familia A veces tienen niños pequeños En las noches frías Frío, peligroso Claro Salir en la tarde Va a ser un poquito Más saludable Va a ser más fácil Bueno, eso puede ser Una sugerencia Para los amigos Escuchas, radioescuchas Que puedan sugerir también O puede que autoridades Nos estén escuchando En este momento Y acojan este tipo De planteamientos Que tú haces también Claro Otra de las situaciones Que decía Como tenemos Visita de nuestros hermanos De los cantones Aledaños O turistas también O turistas Cuenca Se podría generar Si es que hacemos La inscripción Porque a veces Hacemos inscripción Nosotros hasta el último día Ya Pero si hacemos Una inscripción Se me ocurre Hasta el 28 29 Y del 30 Salga la ruta Del monigote Claro Y se puede vender Como producto Un paquete turístico Y donde Una persona sabe Que ingresa Y tiene toda una línea Donde va recorriendo Pasando por todos Los monigotes Y tiene un final La gente va a estar Identificada Va a ver una sola dirección Y no va a ver la gente Que se está metiendo Cosas así La ruta del monigote La ruta del monigote Se podría hacer Son ideas Innovadoras Que pueden ir Marcando el paso Para los próximos Para este año O para los próximos años Que mejor Si se empieza Desde ya Claro Justamente Conversamos Con el ingeniero Gustavo Vera Estaban también En la propuesta De hacer Una especie De De la revelación De los premios El mismo 31 Ya en horas de la noche En un sector Y decimos La plaza cívica Puede ser Todos concentrados Para recibir El veredicto Y también Para recibir el año Claro Claro Se concentra todo Igual hace En un solo lugar Antes Y buscando obviamente La parte de seguridad De seguridad Claro Toda esta situación Entonces yo creo que Hay mucho trabajo Por hacer Dentro de la cultura Básicamente son ideas Que siempre vamos teniendo Y eso es lo que he dicho Yo siempre Acá en la Casa de la Cultura Hay mucha gente Que tiene voluntad Tiene bastantes ideas Yo en lo personal Como saben decir Ralávate pato Pero yo creo que Mis compañeros Siempre que hemos estado Conversando Me queda asombrado Porque son todos Muy creativos Siempre con ideas innovadoras Y cosas así Pero también No somos Los únicos Así es Hay que democratizar La cultura Artística Cultural Creativo Entonces nosotros Como Casa de la Cultura Estamos totalmente abiertos Para que Nos hagan propuestas Y se integren también No necesariamente Porque hay veces que Jaime decía Jaime Schindri decía No todos son gestores Ah ya 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 Pero nos pueden dar la idea Y nos pueden hacer Pueden participar Yo veo con Muy halagado Muy Me gusta bastante Lo que es la pintura Porque esa es mi área Y veo que hay Un grupo De un colectivo Acá que está haciendo También murales Acá en Guaraseo Que está haciendo Como una especie De grafitis Una técnica Que yo al menos Personalmente No domino En ese formato Yo he hecho Cosas más pequeñas Entonces Qué chévere De ver que No somos los únicos Preocupados por Que Guaraseo Se vea bonito Que se vea organizado Que se vea cultural Que aparte de eso Se vaya fomentando Un poquito Lo que es el turismo Y son algunas acciones Como usted Nosotros hicimos Este caso Lo que es El festival Valle de las Artes Y bueno Obviamente se publicitó Por redes sociales Y cosas así Yo tenía compañeros De la maestría Que estudié De otras provincias Y me dijeron Vamos a ir a participar Allá En el cantón Qué bien Y ustedes también Un rato pueden irse allá A otros lados Exactamente Pero yo O sea Puedo dar fe Justamente Porque a mí me tocó Darlas haciendo Las reservaciones De los hoteles Ah Qué chévere Si te convertiste En un agente turístico De alguna manera Esa es la parte De la intención Claro Ya no es el turista Que viene Compra un artículo Y se devuelve Es un turismo Más cultural Es un turismo Más cultural Y ya no es el turismo Y aquí Aquí ya tal vez La señora del mercado Vendió una merienda Vendió un desayuno La señora O el señor Del hotel Y ya Alguien que usó Una habitación Y así se va Dinamizando un poco También la economía La economía Nosotros también Hemos tenido Si es que les podemos Apoyar en buena manera Si es que quieren Hacer por su lado Pueden hacer Pueden hacerlo Como están haciéndose La cosa es aquí Que se active Que se active Y que Gualaseo Al decir Gualaseo Es su gente Es todo Se convierte En un actor cultural Impostante Gualaseo Y no solo a nivel interno Sino en la provincia Y en el país Y a nivel incluso Internacional Hay que pensarnos Siempre vendernos También En el mejor de los sentidos Vendernos Como un Centro Cultural Del Ecuador Y del mundo Obviamente Vi así Por redes sociales Que por ahí Hay una iniciativa De usar el teatro Como teatro Y eso es lo que Que me parece agradable No es proyecto De la Casa de la Cultura Pero uno que está Dentro de este ámbito O sea que chévere Que haya gente Que también ya comience A preocuparse De que el teatro Veo Que va a ser usado Como teatro El teatro de acá Junto en la calle 3 de noviembre Y Cuenca El teatro Hay un proyecto De una de las organizaciones De acá Me parece que es El Club Gualaseo Que está yendo a hacer Un proyecto Conjuntamente Con la Municipalidad Con la Vicaría del Cantón Para utilizarlo De manera cultural Es que ese espacio Ha sido un patrimonio De Gualaseo No solo O sea Si bien Está en manos De la Curia El municipio También de alguna forma Ha aportado Si no estoy mal Según he escuchado En algunos lugares Ha aportado también Económicamente Y eso La Curia Tendría que activar No solamente Para eventos Digamos De evangelización O de la Curia Mismo Sino que Pueda tener la oportunidad Para que se activen Estos otros espacios Culturales Perdón Jorge Que ya para Tenemos creo que Nos pasamos del tiempo Podemos conversar Horas Y de paso te digo Que este espacio Está abierto Para seguir Para que sigas Viniendo tú Y no solo tú Sino también De pronto Algún rato Vienes con unos dos O tres más Miembros De la Casa de la Cultura Y que vean Que este espacio De los domingos Está abierto Para que la Casa de la Cultura Con sus integrantes Conversemos Sobre diferentes temas Tú ya has mencionado Algunos miembros Me gustaría Tenerles acá Y que a través de ti Les invites Y que este espacio Está abierto Para esos diálogos Y esas entrevistas No sé si En un minuto Más o menos Porque ya estoy Con el otro Invitado Para las entrevistas No sé si En un minuto Cerramos ya Un poco Te despides Haces una invitación A lo que van a hacer La Casa de la Cultura En términos generales Y hacemos Una despedida De esta entrevista Y un gusto De tenerte aquí No sé cuál es Tu mensaje En este último minuto Que de alguna forma El tiempo en la radio Es bastante limitado Sí Yo creo que esto Siempre pasa Cuando Estaba en algún medio De comunicación Se va a hablar Y todavía quedan Ideas flotando Como dicen Y bueno Lo que en este caso Me quedaría por decir Primeramente Gracias por la invitación La apertura Que nos dan Siempre es favorable Para que se pueda Conocer lo que estamos haciendo Que se pueda ir activando Eso es lo que decía Que bueno Que ya se esté Comenzando a dar acá No una competencia Yo no la veo Como competencia Aunque podría decir Alguien es una competencia Pero yo la veo Más bien Como una diversidad En oferta cultural Y que bueno Que ya no esté El trabajo Solo en hombros A veces De lo que es La municipalidad De la Casa de la Cultura Sino que ya se vayan Activiando Otros espacios Otras organizaciones Y que como digo O al aseo Se vaya fortaleciendo Y que en algún momento Seamos un referente Como tú dices A nivel nacional A nivel internacional Justamente Eso es lo que decía No es solo Para que nosotros Estemos aquí Intercambiando Lo mejor Lo que es El arte y la cultura También es para que Gente de otros lados Venga acá A mostrar Por supuesto Su artista Todo eso Y que conozcan Lo que nosotros Tenemos acá Exactamente Acá tenemos artistas Tenemos gestores culturales Empezando desde Cuenca Que es nuestro más cercano O el mismo Chordelé Que nosotros Tenemos gestores culturales Que tenemos Músicos Que tenemos artistas Que tenemos poetas Que tenemos pintores Escritores Etcétera Y que eso Pueda salir también De Gualaseo Porque a veces Resulta que Ni los mismos gualaseños Nos valoramos A nosotros mismos Nuestra arte Nuestra cultura Pero de pronto A veces La gente de Cuenca La gente de otros cantones De Guayaquil De Quito Y por qué no A nivel internacional Tal vez sean los que Verdaderamente Valoren lo nuestro Y de ahí sí Los nuestros También van a empezar A valorar mucho más Claro Y dejar de ver Con este estigma De que el artista Es el vago El que por poco No siguió ingeniería El que no siguió Medicina Y las carreras tradicionales Sino que realmente Es un profesional Y que tiene todo su derecho De lucrar Y de ganar También por lo que hace Porque es un trabajo Aparte de ser un artista Que hace con el alma También es un trabajo Es un profesional Y eso hay que valorarlo No solamente A las carreras típicas Medicina Ingenierías Abogacía Etcétera Sino que el artista También es un profesional Aparte de eso Yo siempre he dicho Los artistas También comemos Los artistas Tienen familias Tienen familia Nos enfermamos Y quién nos va a dar Pagando la medicina Quién nos va a dar Pagando los impuestos Entonces De esta manera Nosotros hacemos De que también Se vaya viendo Con otros ojos Ya no seamos Estigmatizados Digamos O estereotipados En este sentido Sino que más bien Justamente Por el potencial Que nosotros tenemos Acá tenemos Grandes Grandes artistas En todas las áreas Y que de alguna manera Podamos hacerlo Valorizándolos Y podamos salir Tengo yo el gusto De haber viajado Ya con el grupo de danza En la Casa de la Cultura Fuera de la provincia Y que allá nos valoren Que allá nos aplaudan Que tuvimos esta oportunidad De encontrarnos A un párroco En la provincia del Oro Que si Soy de Soy de Guadalceo Ah que bien Imaginas Y encontré un guadalceño Y decía A los tiempos Vuelvo a ver Un traje típico Guadalceño De una pollera Un hamacán Un sombrero Y bueno Por este nexo Que tengo yo Con mi familia De la pirotecnia Dice una vaca loca Aquí en el Oro Que orgullo de ver Y nos tomamos unas fotos Y todo lo demás Entonces son las cosas Que no Ya salir Que también vengan Y intercambio En este último festival Vinieron del oriente Vinieron de la misma provincia Del Oro De Machala Y cosas así Que de alguna manera Es un enriquecimiento mutuo Que vamos teniendo Y ojalá Podamos seguir Haciendo lo que nos gusta Ojalá Nos puedan seguir apoyando Y que La cultura De este proyecto Cultural Que nació acá en Guadalceo Haya tenido Sí este punto de inicio Pero Ojalá Y eso es lo menos Como casa de la cultura De que este proyecto Permanezca en el tiempo Posiblemente Nosotros ya no estemos Después Habrán nuevas generaciones Nuevas ideas Y podrá seguir existiendo La cultura de Guadalceo Para dar Muchas gracias Por la invitación Gracias Estimado Jorge Hemos estado Amigos y amigas Con Jorge Criollo Director De la Representante De la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Extensión Guadalceo Nos han quedado Muchísimos temas Pendientes Estamos con este Primer programa De dialéctica El día de los domingos Y Se quedan bastantes temas Hay mucho Al menos en el ámbito De la cultura Hay muchísimo Por conversar Le agradecemos a Jorge Por haber recibido Esta invitación Haber estado acá Y también Decirle que Este es su espacio Y con previa planificación Por supuesto Estaremos gustosos De recibirle a él Y a los demás integrantes De la Casa de la Cultura Gracias Jorge Continuamos Con un poco de música Porque ya nos viene El siguiente invitado Dialéctica Información Noticias Educación Y análisis Dirección Edición Y presentación Elvis Orellana Espinosa Encuéntrenos En Facebook Y Youtube Hola amigos y amigas De Dialéctica Una revista Multimedia Esta revista Brindará información Noticias Educación Opinión Y más Sobre diversos temas Arte Política Cultura Deportes Esa ciudad Y que la literatura Está muy viva Por la cantidad De jóvenes Que asisten a ello Lleva Cerca de 28 mil libros Donándolos usted En Arequipa A la biblioteca Que lleva su nombre Así es ¿Eso es Para desocupar También en casa La cantidad de libros Que tiene O cómo logra Ese flujo? No, yo ¿Por qué los milenios Son socialistas? Porque estoy convencida Que no tienen idea De lo que es comunismo Ni tampoco Socialismo Bienvenidos a la otra aventura Un espacio dedicado Al mundo de la vida Ricardo Filia Dijo que la relación Entre psicoanálisis Y la literatura Es por supuesto Multimedia Intensa Los escritores Han creído siempre Que el psicoanálisis Habla de algo A lo cual ellos Han llegado Por caminos Y también